¡Familia Galvez! Toma patata, muere, maldito zombi. De eso nada. ¡Toma, toma, toma patata, toma! Pero es que nadie oye el teléfono en esta casa. ¡Que lo tengo que hacer todo yo! Sí. Sí, aquí es. ¿Quién? ¿Adrián? No lo sé. Espere. Javier, la madre de un amiguico tuyo, Adrián. ¿Qué? ¿Si lo has visto? ¿Qué? ¡No! ¿Qué dice que no? ¿Eh? No, aquí no. Aquí estamos mi madre, mi hijo el mantecón y mi mujer María Jesús. No lo sé. Espere un momento que lo pregunto. María Jesús, que pregunta si lo hemos visto por aquí a la Adrián este. No, no, yo no he visto a nadie por aquí. No, ¿eh? Aquí no lo hemos visto. Bueno, tranquilícese, señora. Ya aparecerá. Venga, hasta luego. Menudo choto lleva a la pobre mujer. Venga a llorar y venga a llorar. El hijo que no le aparece por casa. De todas formas, se ve cada panorama por las casas, ¿eh? Y a poder dar gracias al cielo, Javier, de vivir en una familia tan estructurada, que estamos todos siempre mirando los unos por los otros. Por cierto, María Jesús, cuando termines de jugar a la playa te pondrás a hacer la cena. Mira, que me llevas una marchica. ¿Eh? Sí, sí, cariño, ahora voy. Vamos, dispara, Adrián, que te van a matar. No puedo. Pero ¿cómo que no puedes ir? Es muy fácil expretando aquí en la X. No, que no puedo seguir aquí. ¿No has oído? Mis padres lo están pasando mal. Están preocupados por mí. Me voy. ¿Pero qué haces? ¿Estás loco? No puedes irte. Te irán a comer fruta. Ya lo sé, pero es que son mis padres y me están pasando mal. Y además, tu padre cree que soy tu madre y yo no sé hacer la cena. Y no quiero dormir con él. Pero, ¿y el juramento? Mira, he añadido una frase. Somos amigos. Si uno se fuga, el otro le ayuda. Pero si decide volver a casa porque sus padres están agobiados y no puede sostener esta situación al no poder soportar el sufrimiento de sus progenitores, no pasa nada. ¿Te gusta? Hombre, es un poco largo, pero... Sí... Me voy. Puedes volver a merendar cuando quieras. Mañana tendremos bocata de cabeza de jabalí. Vale. Adiós, Javier. Adiós, abuela. Adiós, majo. Otro día te contaré cómo llegué a ser la primera presidenta negra de los Estados Unidos. ¡Mola! Me cae bien este chico, ¿eh? ¿Habéis visto eso? María Jesús que se ha ido de casa. Le he preguntado si era por lo del pelo que le he dicho antes y me ha dicho que no. Ya la anotaba yo rarica ya. Pero claro, vosotros no, ¿no? Vosotros como vivís ahí en la sopa boba, no os dais cuenta de que María Jesús es una persona sensible que está reclamando una atención. Hombre, que hay que estar más pendiente de ella, coño. Ahora mismo la voy a invitar a cenar a un restaurante de lujo y le voy a comprar un anillo en los caros y me la voy a llevar a dormir a un hotel de cinco estrellas. Flores, flores. María Jesús, que estás mucho más guapa, de verdad. ¿Qué es eso? El alimento que no puede ser nombrado. Gracias. 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 Gracias.